No, tocar, estamos tocando en diferentes garitos, sobre todo acá en Madrid, y es abierto, o sea, hay una apertura a no cerrarse en tocar en determinados lugares que se escuche determinada música, sino de tratar de ir por todos los lados que podamos. Las letras, yo creo que, bueno, tienen un tinte de, ahí sí, del blues y de la canción del blues, algunas letras también tienen algo de tinte de tango, que fue lo que se mezcló, que creo que también le dio mucho valor al rock argentino de los finales de los 60, que también era como mezclado el rock porteño con un tinte de tango, que eso es interesante. Y también canciones actuales, como la que hicimos, A dónde está la libertad, que tiene que ver con lo que está pasando en este momento, y es una canción del año 72 y sigue siendo totalmente contemporánea ahora, en donde estamos, y diciendo algo que creo que a nosotros es significativo, y hoy más que nunca con todo lo que está pasando en este momento acá, con los recortes, y a nosotros por lo que nos toca, o sea, agradecemos que podamos vivir de la música y tocar, pero bueno, están pasando un montón de cosas culturales y recortes que creo que también tienen que ver. Hay como un color y un enfoque a una realidad y a decir qué es lo que nos está pasando de una manera, entre comillas, constataria. ¡Gracias! Imagínate que un día salís, vas por la calle y todo el mundo feliz. Todos tienen pasta, la pasan bien, van al mercado con sus Mercedes-Benz. Una locura, un amor de fe, pero las cosas así tenían que ser. No se sabe de hambre ni de necesidad, te sobra el curro y cada vez ganas más. Una locura, una boludez, pero las cosas así tenían que ser. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!